Transportistas privados de la provincia de Granma respondieron con un sí al llamado de la máxima dirección del sector y se sumaron al traslado de los estudiantes becados en los 13 municipios granmenses en horas de la mañana del viernes y en la tarde cubrieron las diferentes rutas del transporte urbano de la ciudad de Bayamo de forma gratuita. Alrededor de 70 camioneros de toda la provincia contribuyeron con el pase escolar, sin el pase escolar masivo, sin el aporte de ellos no hubiese sido posible. Retornaron aquí con población para contribuir con el servicio urbano de Bayamo y el inter en los municipios de Guizas y Guaní. Así se piensa y se actúa en favor del bienestar de la sociedad. Vamos a hacerlo de forma gratuita para contribuir con la patria, la revolución y el socialismo. Bueno, para ayudar a la provincia, para comprar para los enfermos que están en la calle, hacer un aporte. Estamos dando el paso al frente a resolver los problemas que haya que ser. Los transportistas granmenses siempre han hecho esto, no es primera vez que ellos hacen esto. La actuación de los transportistas privados demuestra la unidad de los cubanos y un nuevo ejemplo de incondicionalidad de los hijos de esta patria. Elena Lienz, en directo.